Gracias, ha sido muy disfrutable este momento de lo periodístico. Tengo un querido, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buen viernes, ¿cómo estamos? Buen bien, buen viernes. Buen consejo, gracias fuera del aire. Es viernes y mi cuerpo y el tuyo lo saben. Gracias por el consejo fuera del aire. De corazón, de puro amor, ¿eh? Sí, claro, sí. Lo hago para sumar, no para resaltar. Ya lo sé, ya lo sé. Pero gran nota, gran nota. Ya lo sé, ya lo sé. Gran nota. Gracias, Edu. Gran nota. Bueno, ¿cómo estamos? Fue la etapa de los diarios del día de hoy. Sí, sí. Gran rebote. Sí, bueno. Bueno, dejáme agradecer a Infobag, Clarín y a Nuestro Dio de la Nación, que citaron la entrevista. Bueno, 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 lo van a citar. Hoy fue tapa del diario Clarín, por ejemplo, principal. Y usó, y el presidente tomó una... Vos sabés que ayer cuando, a la noche, antes de la entrevista, Pablo Petiti, ¿está Pablo Petiti, no nuestro productor? Sí, claro. Me dice, Pilado me dice, pero dijo lo que dice Feinberg. ¿Qué? Digo, ¿qué dice Feinberg? Claro, de pena de adulto, es verdad. Pero hace años. Claro, bueno, pero yo me había olvidado. Hace años, yo vengo insistiendo con, hay que hacer las cosas más simples en la República Argentina, como se hace en otros países. En Estados Unidos, la regla siempre con los menores es esa. Pena de adulto, delito de adulto, pena de adulto, punto. No es que tanto, gre, gre, qué sé yo, que el menor, que la cosa que... Es más simple, ¿no? Qué sé yo. Sí, viste, 12 años había pensado. Me sorprendió eso. Pero lo interesante para mí es que el presidente no impone su idea y el resto calladito la boca. Sino que el presidente abre la discusión y acepta, escucha y acepta otras opiniones. Y si él ve que su opinión no es la mejor, bueno, vamos con la de ustedes. Eso me parece un gesto. Con Cristina nadie se le atrevía. Con Néstor nadie se atrevía. No, pero Cristina no hacía reuniones de gabinete, va, no sé, Nacho, digo bien. No, 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 no había reuniones de gabinete. No había reuniones de gabinete y tenía pocas reuniones con los ministros. Pocas reuniones con los ministros. No, era de a uno, siempre. Sí, pero igual pocas. Era todo a través de Parrilli o del jefe de gabinete de circunstancial, ya sea Capitanich o Abel Medina. Néstor se reunía de a uno con los ministros. Claro. Algunos lo llaman el sistema radial, qué sé yo, ¿no? Sí. Como si fuera el rayo de una, los rayos de una bicicleta, ¿no? Son formas, qué sé yo. Menem le gustaba gabinete. Sí. Macri también, ¿no? Macri, sí, de vez en cuando sí. Sí, sí, sí. Ahí lo que pasa es que la voz cantante era Marcos Peña. Claro. Pero, qué sé yo, a mí me parece bien. Qué sé yo, que no... Tampoco me gustan los gabinetes donde todo es, sí, Javier, sí, Javier, sí, Javier, ¿no? O sí, Mauricio, sí, Mauricio. Sí, con Mauricio había muchos, sí, Mauricio, sí, Mauricio, ¿no? Con Cristina ni te cuento, con Néstor ni que hablar, ¿no? Sí. Con Milley no hay eso, ¿eh? Nadie se le atrevía a decir una cosa diferente, ¿no? Con Milley no hay eso. De hecho, a Milley le gusta que se peleen cuando hay un tema que se... Le gusta que se peleen entre ellos. Y sobre el final emite el veredicto. Corregime, Nacho, tengo entendido que ha habido discusiones muy acaloradas siempre desde el punto de vista de la visión política entre Victoria Villarruel y Bullrich, por ejemplo. Por supuesto, Villarruel y Cunho. Para eso están los gabinetes. ¿Para qué? Obvio, 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 obvio. Villarruel, Bullrich versus Cunho, Petobelo versus Cunho, Pose versus Petobelo. Sí, claro, claro, claro. Santiago Caputo contra todos. Sí. No, porque es un hombre de... Es bravo, bravo. Tiene voz propia, cantante, qué sé yo, ¿no? Sí, sí, tiene convicciones. Un hombre con poder dentro del gabinete, ¿no? Y para un sector del gabinete la voz del presidente también. Sí, claro, obviamente. Pero porque el presidente lo puso en ese lugar, ¿no? Sí. Como el gran arquitecto político. No está ni bien ni mal. Es. Otra definición que siempre hablamos acá en el pase, que por primera vez el presidente habló del juez Lijo. Sí. Y dijo que va a insistir en su... Vamos a suponer que este año por X circunstancias no están los votos, no están los plazos, el Consejo de la Magistratura o lo que pase. Bueno, insistiré con el nuevo parlamento. Si no es este año, será con el nuevo parlamento, voy a insistir con el... Claro, porque el presidente está... Lo vi en la nota que hiciste, el presidente está muy confiado en un muy buen resultado el año que viene y en tener un parlamento que sea más propio, ¿no? Con mucho más volumen político. Es muy posible. Tiene grandes chances de duplicar, creo, su volumen político. Porque no pone nada en juego. Claro, no riega nada. No riega nada. No riega nada. En juego son todos los demás. Sí, los radicales son los que van a poner en juego. El radicalismo está muy complicado para la próxima elección, ¿eh? Porque no tiene... Sí, lo que pasa es que si el radicalismo es lustó, va a estar muy complicado. El lustó hoy vale 15%. ¿Tanto? Ah, estás bravo, Nacho. No, 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 perdón, no para Edu, digo... Hablo de imagen positiva. Ah, no, no, electoralmente... No, mucho menos. Claro, electoralmente. No, no, pero vos viste que siempre imagen es mucho más alta que la cantidad de votos, o la intención de votos, ¿no? Siempre te lo dicen todos los encuestadores. Alguien puede tener 60% de imagen positiva, cuando le pasaba a la baña, pero después cuando se presentaba no votaba nadie. Claro. ¿No? Puedes tener una alta valoración de la gente, pero no te votan. Sí, sí, totalmente. Y hay otro dato, hoy hablaba con alguien que maneja mucho opinión pública, y me decía, Eduardo, tené en cuenta, a ver, la forma de hacer política en la República ha cambiado totalmente, totalmente. Uf, fundamental. En la última elección presidencial, el 50% de los votantes eran menores de 40 años. En el 27, cerca del 60 o más, van a tener menos 40 o menos de 40 años. El que no entienda, el que no escuche el viento, y no entienda que los jóvenes menores de 40 años tienen otra cabeza, se quedan afuera de este partido para siempre. Sí, Cristina, Máximo Kirchner, Sergio Massa, digo, los, digamos, los líderes políticos más importantes, ¿no? Horacio Rodríguez Larreta y otros, Lustó, no entienden que la sociedad argentina va hacia, va hacia allá, no quiero decir un lugar, va hacia allá, van a perder el tren. El que no se adapte, el que no entienda la nueva forma de hacer política, y además, el nuevo cerebro de la sociedad argentina, se terminó. ¿Se entiende? Sí, claramente. Mirá, yo creo que, con el respeto, me merece, Horacio Rodríguez Larreta, por Dios, descriptivo lo que voy a decir. Una de las personas que acababa de nombrar es la que no entendió ese cambio de tiempo. Claro. Porque pensó que, por ejemplo, para hablar a los jóvenes había que hacer un TikTok. Claro, obviamente. No, o subirse, por ejemplo, a una tabla de surf en Mar del Plata, ¿no? Claro. Y creían que, qué sé yo, que con eso iban a ganar a los jóvenes, ¿no? O. Y, eso, hago surf en Mar del Plata, no funcionó. O sumar dirigentes. No funciona, no. O sumar dirigentes. El discurso tiene que ser, además, mucho más directo, conciso, concreto. No va más. Ni editorial de 45 minutos, ni discurso de una hora. No va más. No va más. Si no se dan cuenta, no, no va más. Bueno, vos sabés que el lugar común, perdón, Nacho, el lugar común me parece que tampoco. Concretas, sencillas, discurso claro. Perdóname, Nacho, yo te veía el otro día. No, mucho, legré para decir Gregorio. Claro. Decir Gregorio directamente. Te veía en el pase con Rossi el otro día de Duca, había un dirigente importante, no importa, quiero ver, yo te veía la cara, te iba a escribir. Y yo miraba hacia el teléfono, este, no le estaba gustando lo que dice. Y en un momento, termina de hablar y le dice, bueno, vos querés decir tal cosa. Y dice, el hombre siguió, bueno, siguió, termina de hablar y vos querés decir tal cosa. Claro, era lo que vos le decías, era cortito. Pero, no hace falta, si no se dan cuenta. Dan buen. Dan buen. Mirá, me decía, este mismo consultor me decía hoy al mediodía, que Milley, ¿por qué el fenómeno Milley, no? Entre tantas cosas, ¿no? Todavía Milley conserva un alto grado de credibilidad en las personas. Alto grado de credibilidad. Te podrá gustar o no gustar, pero el presidente Milley tiene un alto grado de credibilidad en las personas. Ahora, esas mismas personas son las que dicen, las que consideran que la gestión es pésima. Raro. Sí, sí. ¿Es raro o no? Y salvo en materia económica, es malo. ¿Es raro o no? Sí. Lo que pasa es que desde el gobierno te dicen, che, ayer lo decía en el SISIP, lo decía justamente el jefe de gabinete. Sí, Franco. Franco. Y es ustedes, los empresarios que dicen, por lo general, que este gobierno no tiene gestión. Bueno, la inflación bajó del 25 al 4, 4 y pico, hoy se conoció 4, 6. ¿Bajó la inflación? Sí. Bueno, eso se hizo con gestión. Sí, eso sí. Sin gestión, la verdad es imposible, porque magia no hay, ¿viste? Mágicamente, la inflación no baja. Siete meses de déficit, cero, ¿no? O de superávit. Bueno, eso se hace con gestión. Sí, sí. Mágicamente. Es que me parece que el punto económico... Pero igualmente las personas perciben que no hay gestión, que el gobierno es chiquito así, ¿no? Por ahí, qué sé yo, hace falta más comunicar más. Claro. La verdad no es... Me parece que hay dos áreas que se perciben un funcionamiento que puede gustar mucho o no, pero que en funcionamiento. Economía y seguridad, ¿no? Ah, sin duda. Sí, sin duda. Como que hay dos motores de gestión fuertes, ¿no? Lo decía Franco ayer en la comida con los empresarios del Círculo Rojo. Bueno, decía, yendo a la seguridad, antes no se podía transitar por la ciudad de Buenos Aires. Y ahora... Es innegable eso. Ni se habla de piquete. Es innegable. Ni se habla de piquete. Es innegable. Antes era un problemón. En Rosario, todos los días hablábamos de un tiroteo, un muerto, un fusilado. Hoy, qué sé yo. Lejos de solucionarse. Rosario volvió a ser una ciudad vivible. ¿No? ¿El problema está terminado? No, obviamente, obviamente que no. Y decía Franco, eso es gestión. Sí, sí. Bueno, quizás en otras áreas es donde falta la gestión, ¿no? Es también innegable que en otras áreas falta la gestión. Es muy nítido eso. Bueno, por eso. Y eso la gente lo percibe. Sí, sí. O sea, hay un alto grado de credibilidad de ley en las personas, pero esas mismas personas todavía consideran que hay una... Ahí, ahí, ahí. Consideran que la gestión todavía no es buena. ¿Sabes, Edu, que a propósito de la edad, muy interesante, alguien del PRO, hoy hablando un poco, me decía, me daba su... Me hacía el análisis de por qué cree que el gobierno lo destrata al PRO. Y es un elemento que tiene que ver con esto que vos marcaste. En un trabajo muy serio que llegó al gobierno y que llegó al PRO, da cuenta de que la figura de Mauricio Macri, en los jóvenes, en el público más joven, ese rango etario que a Miley le fue muy bien, a Macri no le va bien. Entonces, pegarse electoralmente a Macri o pegarse tanto a la figura en el día a día de Macri, tal vez le puede generar más daño de lo que le puede generar soluciones en el corto plazo. Totalmente. El tema es que tiene una disyuntiva que es el tema de la alianza parlamentaria, ¿no? Pero bueno... Hoy Bonelli escribe en su artículo de fondo dos párrafos que tienen que ver con Mauricio Macri y son muy interesantes. Dice, este... Mauricio Macri está que arde. Su núcleo duro... Fue su núcleo duro, Fernando de Andrés, el que largó la versión del destrato en Tucumán. En un avión Macri dijo... Entrecomillado lo pone Bonelli. Macri solo dijo en el avión, para eso vinimos, nos cagamos de frío. Esa frase aparentemente fue tomada como el malestar del expresidente con el actual presidente. Y después escribe Bonelli, existe un injustificado destrato hacia Macri. En la última reunión con Milley, hace tres meses, Santiago Caputo le dijo cosas horribles en la cara. Aquí Bonelli se lo achaca a Santiago Caputo, ¿no? Y pone entrecomillado. Es cierto. Como que se lo dijo, esta frase le dijo Santiago Caputo a Macri. Con todo respeto, Mauricio. Este no es su segundo tiempo. Y terminó diciendo, el líder de la nueva derecha es Javián. Y antes le había dicho otra cosa, Edu, que puso con los pelos de punta el expresidente de la Nación. Se había planteado una discusión vinculada, bueno, pero ustedes se llevaron a Bullrich o a Caputo sin consultar al líder del espacio. Y Caputo dice, ¿quién es el líder del espacio? Claro. ¿No? Lo que pasa es que Mauricio se auto percibe el líder... Bueno, es, de hecho, ha sido nombrado el presidente del PRO. Es el líder del espacio. Aún no fuese el presidente, es el líder. Aunque no le hubieran puesto el sello de Go. No hay duda. Eso no hay duda. Macri es el líder del PRO hace muchos años. No hay ningún tipo de duda. Es más, quienes le quisieron diputar el poder, perdieron. Pero es cierto lo que dice Santiago Caputo. Este es el tiempo de mi ley. Lo eligió el 56% de la gente. Es el tiempo de mi ley. No es el segundo tiempo de Macri. Yo entiendo, Edu, igual que ellos en términos personales, Santiago Caputo y Macri, hasta hace... Bueno, cuando se dio esa reunión que cuenta Marcelo, no tenían una mala relación. De hecho, no tuvieron un enfrentamiento con Portazo o diciendo, bueno, no hablamos más. De hecho, Santiago Caputo quedó... En la última charla que tuvieron, quedaron en volver a hablar. Santiago Caputo es un tipo que no es ni de gritar, ni de maltratar. Es un tipo de diálogo suave. Algunos lo toman de... De diálogo suave, tranquilo. Lo que pasa es que la frase fue dura. Mauricio, no es tu segundo tiempo, la verdad. Nacho, además de Edu, como consultor político, entiendo que trabajó con mucha gente del PRO. Bueno, sí, sí. Él se formó con Durambarba, entre otros. Todos se formaron con Durambarba. Claro. Pero a lo que voy es que no tienen un mal vínculo en el trato personal. Nunca fue un mal vínculo entre Santiago Caputo y Macri. Y mucho menos Santiago Caputo... Porque viste que hay una cuenta que se la atribuyen a Santiago Caputo en Twitter y demás. Santiago Caputo, desconozco si realmente es el tuit de él, pero no representa lo que se escribe en esa cuenta, lo que dice Santiago Caputo de Macri o lo que hace Santiago Caputo con Macri. No, obviamente. Pero sí, Santiago Caputo y Karina Miray son los que tabican... Claro, bueno, sí, sí. Y bueno, porque... Tabican todo el avance o el posible avance... Totalmente. Que hasta donde yo hablé con Mauricio Macri en más de una oportunidad, no hay tal avance. No es que Macri le dice al presidente, viene vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer lo otro, tenés que poner a este, tenés que poner al otro. Totalmente. Cero. Hasta donde sé, siempre Macri le ha dicho, mira, si necesitas mis equipos técnicos, yo con todo agujo... Por Ritón, no entiendo lo que le dijo, ¿no? Presidente de la Cámara. En diciembre, pero eso quedó totalmente saldada, esa discusión cuando Frankos le dijo a... Fue Frankos el que le recomendó a Miray, no puede quedar como que es el segundo tiempo de Macri, tenés que poner uno puro. Pero después no se volvió a hablar de eso, no le pidió una sola caja a Macri, no le pidió a Anse, no le pidió a Fib, no le pidió a Aduana, es mentira eso porque incluso el propio Miray lo deja decir, no nos pidió nada. Yo pude reconstruir, usted capaz que tiene otra información, pude reconstruir un poco lo que fue la cumbre de Acazuzo, pasó mucho tiempo de esto, es el momento que Maza gana y forza el balotaje con Miray y que ahí comienza a dinamitarse, implosionar juntos por el cambio. Yo tengo entendido que quien convoca, quien apresura ese encuentro, antes de una cumbre que iban a hacer los radicales es Patricia Bullrich. Se hace en la casa de Mauricio Macri, y que en un momento Macri o Bullrich hablan de una suerte, bueno, juntémonos entre todos juntos, y en ese momento estaba Santiago Caputo, cuando Santiago Caputo se para y le dice, señor presidente, discúlpeme, con respeto, no es momento de estar hablando de un irnos ni nada, sino de hablar un apoyo sin ningún tipo de acondicionamiento, porque si no vamos a perder las elecciones. Como que Caputo se planta a Macri, que era el anfitrión además del encuentro, y ahí ya... Estaba Karina Milay también. Estaba Karina Milay, sí. Y creo que había un diputado nacional también. ¿Estaba expert? Estaba Ritondo. Ah, pensé que estaba... ¿Y estaba Santilli también? Creo que sí. Por lo que entiendo yo, estaba Santilli y no Ritondo, pero capaz que puedo estar... Sí, Santilli. Que puedo estar confundido. Esto es lo que yo pude reconstruir del encuentro. Y ahí ya en un momento Macri dice, che, este... ¿No? Vos lo conocés muy bien. Bueno, lo que pasa es que siempre... Te tenés que plantar en la casa de Calabé, ¿no? Siempre a Macri... Santiago Caputo le hizo acordar siempre a Marcos Peña. Sí, claro, sí. Siempre, siempre. Che, te vi con lo de la SAT. Ah, sí. Porque ayer... Claro, obviamente el presidente tiró un bombazo, ¿no? Sí, sí. Y lo de Sturzenegger de hoy también es... Esto que contabas vos. Sí, sí, va a reglamentar la privatización en el fútbol. Es lo que quiere hacer Sturzenegger, con el visto bueno de Milay, y algo que Macri tiene mucho que ver también en esto. Todo el mundo lo sabe. Es un pedido. Sí, es un pedido, es una idea. Lo único que le pidió. Sí. Hasta donde sé, lo único que le pidió Macri a Milay es... Presidente, si usted puede, ¿no podemos ir con este tema? Sí, con todo gusto. Y lo puso en el DNU. ¿Querés que veamos cómo lo dice Milay y Edu? Dale. Estamos avanzando, por ejemplo, con la Sociedad Anónima Deportiva. O sea, nosotros en toda la agenda desreguladora, toda la agenda proliberá, estamos avanzando en toda. No vamos a descansar. No vamos a descansar en la... Para, Sociedad Anónima Deportiva me dijiste, vas a avanzar. Sí, obvio. ¿Viste el video de Chiquitapia? No me involucro en esas cosas chiquitas. A mí no entro. A ver. ¿Sabes qué? Ahí mi repregunta no era para eso. Debió ser cómo es el proyecto. Pero viste que... ¿Pasa o no? Claro. ¿Pasa? Bueno, pasa, ¿por qué no? Yo debería haber repreguntado esa... Y hoy mi ley tuiteó, esto de pregunta técnica, ¿no? Esto. Sí. Sí. Si AFAS se opone a las sociedades anónimas deportivas, ¿por qué motivo permite que el plantel titular provenga de estas sociedades? ¿Acaso será que los resultados son importantes y las SATs tienen a los mejores, no más socialismo pobrista en el fútbol? Estuve averiguando esta tarde, ¿cuál es la idea de la AFAS? O por lo menos de aquellos que se oponen a la SAT. Con respecto, poné de vuelta el equipo. Y de esto. Y de dónde provienen. Este, para aquellos que se oponen a la SAT, dicen, este es el resultado final. Los mejores equipos del mundo, que son sociedades anónimas, compran a los mejores jugadores del mundo. Pero en realidad hay que ir al origen de estos jugadores. ¿De dónde surgieron estos jugadores? ¿Surgieron del Chelsea, del Barcelona, o de... ¿Vaya a saber dónde? No sé, ¿qué es el Liverpool, del Manchester, del Inter? No. Surgieron de clubes, desde muy chiquitos, que no eran sociedades anónimas. Eran clubes de barrio, eran sociedades de fomento. De ahí surgieron estos jugadores. Se hicieron en clubes de fútbol que no son sociedades anónimas deportivas. Claro, después fueron jugadores relevantes y los compran las sociedades anónimas. ¿Entendés cuál es el concepto? Sí, sí, sí. Sí, yo entiendo. Dicen, el presidente parte de este concepto, que es el producto ya terminado. Sí. Pero el producto, ¿cómo se hizo? ¿De dónde nació el producto? ¿No? Es toda una discusión. Sí, Messi en una sociedad anónima. No, Messi llegó con 14 años, se hizo en el fútbol infantil de barrio. Sí. Después llegó a los 14 años. Pero lo hizo la Masía de Barcelona. Sí, claro, bueno, sí, a los 14, sí. Pero ¿dónde surgió acá la República Argentina antes de irse a España? En Independiente jugó en las inferiores Edibo Martínez también. Me parece que a mí la discusión, yo creo que debería, esto es muy personal, esto para hablar largo y tendido. Es todo un debate. Para mí debería ser que cada club decía lo que quiere hacer primero, que cada club es autónomo. A mí me parece, yo veo, a mí no me molestaría que el fútbol lo pueda manejar una empresa privada sin romper la raíz social. A ver, si lo, además... Sin romper la raíz social, ¿me entendés? Esa identidad que vos bien marcaste. Pero además, es lo que pasa hoy. Esto no, hasta donde sé, esto no es una imposición. No, claro. Sino que cada uno de los equipos, a ver, no los equipos, sino los socios de los clubes van a votar qué es lo que quieren en una asamblea, qué es lo que quieren para su club. Si quieren o no quieren. Claro, yo por ejemplo soy socio estudiante de La Plata. Si mañana viene una sociedad anónima y me dice, yo quiero comprar el club, yo voy y voto en contra como socio, ¿se entiende? En la asamblea. Ahora, si el club de al lado alguien lo quiere comprar y sus socios deciden que sí, yo por qué me voy a meter, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué me voy a meter? Yo en mi club votaría en contra. Ahora, que el fútbol lo maneje... Yo en Boca votaría a favor. ¿Que el club se venda? No es que se venda. No, 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 porque... No, no, que el fútbol lo maneje una empresa privada. No es que se venda. Pero por supuesto. Ah, eso sí. Que haga el club más grande de lo que es, viejo. Estamos de acuerdo. Que venga un tipo y ponga la guita y haga el mejor estadio para Boca y compre a los mejores jugadores del mundo para Boca. ¿Entendés? Eso es lo que yo quiero. Vos, Willy, que sos de Boca también. Obviamente, y aparte, cuando pongan todo en la propia, va a depender más que, por ejemplo, el que están haciendo ahora que ponen y hacen cualquier cosa. Claro, pero por eso yo digo, una cosa es el manejo del fútbol y otra la venta de la institución. El manejo del fútbol... Pero no es la venta de la institución. Claro, esa es la confusión. Acá no es vender estudiantes de la plata, independientes, Bocas, San Lorenzo... Que el fútbol lo gerencia en la empresa privada de la empresa perfecta. Es lo que se hace ahora. Exactamente. Es lo que pasa ahora. Exactamente. O te pensás que a Riester lo manejan los socios. ¿Y Belgano de Córdoba en su momento? Talleres. ¿Y Talleres? Talleres. Bueno, por eso. Estoy completamente de acuerdo que capitales privados puedan entrar fortemente Lo que pasa es que aquellos que se oponen a la SAT, te dicen, no, porque... ¿Y los otros deportes? El vole y el báquet? No, eso no tiene que ver. Siga. Van a seguir. Claro, eso. Barcelona, tengo entendido, que tiene un equipo de báquet alucinante. Compite la grande ligas, ¿no? Y el vole y lo mismo. No va a desaparecer el deporte dentro del club. Por supuesto. Aparte hay una falacia respecto al tema de la formación de los jugadores y del socio en los clubes. Vos para ir a River, a Boca, al club que sea, tenés que pagar y tenés que pagar muy bien. Generalmente, socio de esos clubes no son los sectores más vulnerables, los que se apoyan en el fútbol como para ir a esos... Terminan yendo una vez que ya juegan en un club barrial. Lo verdaderamente importante es el club de barrio que mantenga el arraigo con los más necesitados, con los sectores vulnerables. El fútbol es un negocio. Es un negocio que mueve millones y que genera millones y que los que se lo están apropiando lo hacen por eso. Es que hay un botín en el medio. Los bienza de la vida, que se llenan la boca con que el fútbol es del pueblo y tiene que ser gratis, gana millones. Exacto. Entre 2 y 4 millones al año en Uruguay, que paga la Asociación del Fútbol Uruguayo, mientras hay muchos clubes de fútbol que son pobres. Exactamente. Y el tipo... Edu, la ASAD vendrían a sincerar el fútbol. Si esto pasa hoy, lo vendrían a sincerar. Esto pasa hoy. ¿Vos te pensás que Deportivo Riestra está manejado por... Deportivo Riestra ascendió por el clamor de los socios con respeto a la gente de Riestra, por Dios? Es porque hay capitales privados detrás. Claro, obviamente. Y no está mal. Sin ser el lolo. ¿Qué pasa? Como bien dice Nacho, hay personas que quieren que el negocio sea para ellos solos. Este es el tema. Déjenlo entrar. No hay ningún tipo... Cuando el club es de muchos, que hay un eslogan que lo ves, a veces lo ponen en la cancha boca antes de que empiece el club no se vende desde los socios. El club es de los socios. Es mentira, porque lo maneja una casta, si querés. El club es de Riquelme, tiene el hermano de Riquelme y cinco ligotes más. Y a nadie le consultan, ¿entendés? Y muchos socios no pueden entrar a la cancha a ver los partidos. Yo no sé si se evoca, pero por lo que he entendido. Y aparte tiene todos los vicios de la política. Aumentan la cantidad de socios que ellos ingresan y que son todos afiliados. Ah, ¿entendés? Messi, acá me pone nuevo el deseo. Messi nació en Newbels. Sí, sí, sí. Obviamente, obviamente. No sé que nació en Newbels. Sí, eso es cierto, es cierto. La inmensa mayoría de los jugadores... Es que todos estos jugadores que mostramos, todos nacieron en clubes que son sociedades civiles, sin fines de lucro. Eso es cierto. Pero bueno, ¿qué sé yo? No en el caso de Messi, pero también la mayoría de jugadores nunca arrancan en el club en el cual hacen inferiores. Arrancan en un club de barrio, en un club social, en un club de babi fútbol... O en una canchita. En una canchita, en el club caro, en el club parque. En el parque. Tevez salió del Bois. Totalmente. Entre otros casos. Pero yo estoy a favor de la sala y que cada club decida. Y que cada club decida es sincero. Los socios. Que cada club decida es que los socios decidas. Obviamente. Pelado, sé que te tenés que ir. Te mando un abrazo muy grande. Gracias, Edu. Gracias por el paso. Gracias por venir. Gracias. Bueno, señores, urgente con Yesi. Dale, vamos. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Edu. Procesaron al ex ministro de salud de la Nación, Ginés González García. Hace minutos, la jueza federal, María Eugenia Capuchetti, dispuso, en el marco de la causa conocida como vacunatorio VIP, el procesamiento, el procesamiento, bien digo, entre otros, de Ginés González García y un embargo de 130 millones de pesos. Esta es una investigación que llevaron adelante dos fiscales junto con María Eugenia Capuchetti, vale resaltarlos, Eduardo Taiano y Sergio Rodríguez de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas junto con Ginés González García, entre otros, que seguramente Claudio lo conoce, fueron procesados. Alejandro Costa, que era el segundo de Ginés en el Ministerio de Salud en ese entonces, y Alberto Maceira, el director del Hospital Posada, donde parte de la mecánica de lo que denunció y comentó, como usted quiera tomarlo, Horacio Verbisky en una entrevista, a partir de lo cual se inició esta causa que tiene casi dos años, llegó el momento de la resolución de la situación procesal y ahí cabe esto que decían, decíamos, Edu, procesamiento para Ginés González García. Y el profesor de Derecho, ¿qué merda va a decir ahora? Porque para él no era delito, era saltarse la fila. Ah, el presidente. Saltarse el presidente Alberto Fernández, por eso digo. El profesor de Derecho Penal. Vamos a sumar a Alberto Fernández, el delito especulado, o sea, usar bienes de todos para beneficio propio y abuso de autoridad. Claro. Son dos delitos los cuales... En este caso, el peculado tiene que ver con la vacuna. Porque eso es un bien. Es un bien nacional. Exactamente. Se hizo justicia. Totalmente. Es así la historia. Pasó el tiempo y llegó el momento. Obvio. Esperábamos este momento y ahora esperamos el momento de Bisotti. Claro. Con el tema de vacunar a sus padres, a sus tíos y todas las macanas que hizo con las vacunas. Macanas, perdón, es un término muy antiguo. Todas las troperías que hizo con las vacunas son un término más fino para Bisotti. Así que esperamos ahora que vayan por Bisotti. Yo creo que también deberían procesar a todos aquellos que se saltaron la cola. También. Los Verbisqui de la vida, la señora Marcela Durriez. Sanini. Sanini. Todo ese grupete debería, el señor Galmarini, ¿no? Todo ese grupete también debería ser procesado. Bueno, la resolución habla muy interesante. La resolución dice que a posteriori este vacunatorio VIP, y ustedes lo recordarán, el gobierno nacional implementó o popularizó y escribió ese término personal estratégico, ¿se acuerdan? Sí, claro. Que era para cubrir esto, que fue posteriori. Bueno, no sirvió, por supuesto. Una cosa interesante, porque lo que dice la resolución de la jueza Capuchetti es que la vacuna era un bien público. Exactamente. No era para unos pocos. No, claro. Era para todos nosotros. Independientemente de porque quien es José Reyes dice que eran todos mayores de 60 años. Sí, sí, pero había prioridades. Exactamente. Porque había mucha gente mayor de 60 años y no eran los casos allí, porque no es un tema solo de edad. Edad y circunstancias. Además, está claro que aprovecharon... El señor Verbisky era igual a cualquier hijo de vecino. La señora Marcela Dugría y su ex marido eran iguales a cualquier hijo de vecino. El señor Zannini igual a cualquier hijo... No, no es que yo me llamo Zannini y me la doy primero. Yo me llamo Galmarini y me la doy primero. Yo me llamo Verbisky y me la doy primero. ¿Quién merda sos? Bueno, menos mal que hay una jueza como la gente con la doctora Capuchetti. Sin duda. Recordemos que hubo 130.000 muertos, si mal lo recuerdo. 132.000 muertos. Bueno, por eso. De los cuales un 30% de esos muertos tienen que ver con la vacuna que llegó. Nunca, nunca, nunca. No, nosotros no vamos a olvidar nunca. Esto está claro. No, lo digo a la sociedad porque a veces vivimos en un frenesí que... Y creo que dentro de uno o dos días creo que se cumple el cumpleaños de la señora Fabiola, la primera acompañante de este país. Y no nos vamos a olvidar jamás de la fiestita que usted se mandó en Olivos. El 14, ¿no fue? Con todos sus amigotes y el expresidente de la República. Así que ese día lo vamos a... El 14, ¿no? Sí, señor. El 14. El 14 vamos a mostrar la fiestita y le vamos a desear un muy feliz cumpleaños. Señora Fabiola, ¿eh? Hacia de Cuba. Bueno, muy bien. No, porque se la conocía mucho en Hacia de Cuba. Era muy conocida. Sí, un saludo. Bueno, querido... ¿Cómo va? Bien, Eduardo, vamos a arrancar con el tema de la inflación. El 4,6 vamos a desmenuzar el dato, pero más importante vamos a hablar porque como siempre decís, Eduardo, esta es la foto vieja, junio. Y vamos a hablar y esto lo vamos a relacionar precisamente con lo que está pasando en julio. Y para ello nos vamos a tener que remitir a lo que está pasando. Precisamente tenemos todas las variaciones interanuales, la acumulada en el 20-24 y la del mes. Nos vamos a remitir también a lo que está pasando en el mercado financiero con otro día preocupante en el mercado cambiario porque el dólar libre cerró a 1.500. 1.500, la brecha ya está en niveles muy preocupantes de 60% como consignábamos ayer y el resto de las opciones también tuvieron ligeras alzas, ligeras alzas de 1, 1,5% con el contorno con liquide, por ejemplo, 1.432, y también el oficial, perdona, 940 y el dólar 1.417. Fíjate lo que estamos hablando, Eduardo, que el dólar turista que siempre lo veíamos muy lejos está ahora ahí a tiro del dólar libre. Está a tiro del dólar libre. Recordemos que todo esto comenzó y nosotros lo consignamos en ese momento, el 14 de mayo, cuando para mí, Eduardo, se decidió la baja de la tasa de interés del Banco Central del 50-40% y a partir de ahí comenzaron los problemas cambiando. Pero después vamos a entrar más en detalle, por lo menos un dato positivo dentro de todo lo que es precios también es la canasta básica alimentaria que registró en junio la menor suba mensual y fue solo 1,6% la canasta básica alimentaria. Vamos a hablar también, Eduardo, de lo publicado hoy en el boletín oficial respecto al paquete fiscal, blanqueo, etcétera, etcétera y la FIP que está trabajando con otros organismos, Camusión Nacional de Valores y Banco Central para la puesta en marcha precisamente de estas medidas y sobre todo el blanqueo que hay muchas consultas y precisamente van a poner las resoluciones generales y también van a poner a disposición los aplicativos a partir del miércoles 17 de julio. Así que un dato importante a tener en cuenta. Bueno, doctor, sin títulos para el día de hoy. Eduardo, buenas tardes ahora formalmente, buenas tardes para todos. Espero que estén bien. Mañana va a ser un día frío. Recién el martes empieza a levantar un poco. Afloja un poco. Afloja un poco el frío. Vamos a aquí en la ciudad de Buenos Aires. Así que mañana, a las 13 horas, tienen que estar frente a esta pantalla en este canal viendo más salud. ¿O no? Claro. Ahí vamos a entrevistar al decano de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires acerca de implantes que no tienen metal y la pregunta final al decano es ¿pero alguna vez van a dejar de usar el torno los autólogos? Ya se los voy a contar mañana. Vamos a hablar además con el experto número 10 del mundo, un médico de Brasil, de San Pablo, sobre obesidad y cirugías bariátricas y uso de productos, medicamentos para desnudir la obesidad. Interesante el tema. Llámano a ver ustedes mañana. Se va a poner muy lindo el programa. Bueno, ahora voy a lo de hoy. A la inteligencia artificial le preguntaron a ver, ¿cuál es el secreto para sobrevivir o para la longevidad? Sobrevivir muchos años. La pregunta fue ¿cuál es el secreto para la longevidad? Y la inteligencia artificial copa y lo otro respondió algo que les voy a contar en un rato, por supuesto, no ahora. El otro punto que tengo que contarles y es el último, tiene que ver con una... A ver, algo que publicó el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, el CDC, acerca de la cantidad de intoxicaciones alimentarias que ocurren por año y sus causas. Hay en Estados Unidos 48 millones de cuadros de gastroentería colitis por comida contaminada por año. Opa. Y el 68% ocurre en restaurantes. Y el 90% por empleado del restaurante que no se lavan las manos. Opa. Así que en Estados Unidos han implantado en algunos restaurantes hay una cadena de hamburguesas que ya lo hizo, que no es McDonald's, es otra. Ponen esta máquina. Si la podés mostrar, Pablo, uno se lava las manos y tiene la obligación de poner las manos debajo de ese escáner cuando sale del baño y el escáner te dice si te lavaste bien las manos o no. Ah, muy bien. Muy bien. Si no se lavó bien las manos, vuelve al baño y lavas las manos. Pero hasta que no pase por ese escáner y quede limpio, no puede volver a manipular alimentos. Muy bien. Interesante la historia, ¿no? Obviamente. Ahora yo acá también. Obviamente. Bueno, Gaby. Sí, señor. Vamos con los principales títulos judiciales de hoy. El primero, por supuesto, nos lleva a Corrientes. Día de novedades, por lo menos primero en el marco político. Renunció Buenaventura Duarte, el ministro de Seguridad de Corrientes. Ya tiene designado su reemplazo que es el diputado nacional Alfredo Vallejos, un diputado nacional de la Unión Cívica Radical. Vamos a contar en primero porque esto fue un impacto, por supuesto, que pega... Gracias por ver el video.